Queremos utilizar el entorno digital como una manera de volver a igualar las cosas. Cuando empezamos a desarrollar ISDI y todo su ecosistema, nos dimos cuenta de que el mundo digital va muy rápido. Va tan rápido que está haciendo que determinadas capas de la sociedad, gente de diferentes edades muy concretas, colectivos muy vulnerables, puedan quedar atrás y se queden anclados en un pasado no digital y pierdan competitividad y oportunidades. Esa es una de las razones por las que creamos la fundación. Para conseguir que todas estas personas que no tienen las mismas posibilidades puedan cruzar el nuevo mundo digital de manera que nadie quede atrás. Todas las personas que pertenecemos al ecosistema ISDI, profesores, alumnos, expertos, empresas colaboradoras, probablemente hemos tenido la inmensa suerte de anticipar que el entorno digital estaba aquí y lo hemos podido abrazar de una manera muy rápida, poco traumática y muy positiva para nosotros. Creo, por tanto, que al haber sido tan afortunados, tenemos el compromiso de intentar devolver parte de lo que hemos ganado al resto de la sociedad. Los voluntarios digitales son personas que tienen un gran conocimiento del mundo digital, probablemente porque se han formado dentro de ISDI o porque son profesores o expertos en el entorno digital y que quieren, de manera desinteresada, ofrecer parte de ese conocimiento, parte de su experiencia a las ONGs para ayudarles a transformarse. Tenemos que ayudar a sectores más desfavorecidos, colectivos en exclusión o en riesgo, ayudarles a transitar a esta nueva era y que se puedan aprovechar de todas las ventajas positivas que tiene este nuevo entorno.